dos cadenas perpetuas para Félix Verdejo, tengo tantas preguntas que hacer Yoyo Ferran, tengo tantas preguntas que hacer para personas que estuvieron dentro de la sala mientras les ocurría todo esto, Yoyo Ferran, dale antes sala, antes de la entrevista que tenemos a continuación eso es así, que por cierto, hoy la familia de Keisla, de la difunta, tuvo la oportunidad de dirigirse hacia Félix Verdejo tenemos todos los detalles, también sobre esta manifestación de algunas personas pidiendo free Verdejo afuera del tribunal, también la foto que se fue viral donde se ve a Félix Verdejo bien sonriente y para todos esos detalles tenemos a Silvia Hernández vía telefónica para que nos dé más detalles sobre todo eso Silvia, buenas tardes, desde la sonrisa de Félix Verdejo, como si nada hubiera pasado, como si nada hubiera hecho hasta los sucesos que ocurrieron dentro de la sala, estuviste ahí presente, estuvimos leyendo tu cuenta de ex antiguo Twitter, buenas tardes Silvia Buenas tardes, entiendo que en la entrevista que hicimos, que está Molusco TV al igual que en día a día, yo estuve adelantando entiendo que no había salido en ningún sitio hasta ese momento parte de lo que se suponía iba a ocurrir en sala y que ocurrió hoy Lo primero fue lo que se conoce como el victim statement o lo que pueden hablar las víctimas o las familiares de las víctimas mientras están en sala, obviamente cuando la persona va a ser sentenciada En esta ocasión, la madre de Keisha Matlen se unió fueron tres cartas, se supone que sean cartas, pero el juez Pedro Delgado fue bastante flexible y les permitió no solamente leer sus cartas, sino también hablar, dirigirse a Verdejo, dirigirse a sus abogados Licenciado Jason González, Licenciada Gabriela Cintrón Hubo momentos de mucha tensión Molusco, no sé si Alí está ahí Estamos, aquí estamos Abrazo, Pamela Pam no está hoy Pam no está hoy, está yo, yo, Alí y yo Saludos Mis excusas, yo estoy literalmente saliendo del Tribunal Federal ahora mismo Hubo momentos de mucha tensión ¿Por qué? Porque tal vez, no sé si es que el licenciado Jason González no se esperaba Pues las cosas que le iba a decir al principio Berylis, hubo unas objeciones porque ella dijo que quería hablar, dirigirse también a los abogados de Verdejo Aquí aparentemente ha pasado algo tras bastidores que salió a relucir en sala Porque tanto ella como su papá hablaron de un daño o de algo Que alegadamente los abogados de Félix Verdejo, bueno, alegadamente no lo dijeron en sala Yo creo que ustedes lo vieron, ¿correcto? ¿Qué cosa dijeron los abogados de Félix Verdejo ante esto? No, tanto Berylis como Tony Rodríguez, el papá de Keisla Madlen Hicieron una referencia hacia los abogados de Félix Verdejo No solamente porque ellos entienden que mancilló la reputación de su hija Específicamente el papá dijo que ella esperaba un hijo Le dijo a Verdejo que mi hija esperaba un hijo tuyo Mi nieto era tu hijo Aunque tus abogados insistan en decir que no es así Cuando que esta, es que Keisla Dios la favorezca Cuando Berylis estaba hablando Berylis se dirige a los abogados Alegando algo de un daño O que han querido hacerle daño de alguna forma a ella y a su familia Y el licenciado Jason González se molestó muchísimo Ovejetó y el juez Pedro Delgado le dijo Siéntese, siéntese ya Y permitió que ella continuara con eso Incluso le dijo méteme presa Ella también pues obviamente presentó fotos Presentó una foto con Félix Verdejo Presentó fotos de Keisla haciéndose un tatuaje Sacando el dedo malo Y pues también le dijo sus malas palabras a Félix Verdejo Ella pide Estamos hablando de la hermana De Berylis fue la primera que habló Primero ella leyó una carta de su niño que estaba allí Que se llama Alex Ella hizo unas expresiones bien fuertes Yo te diría que fue el único momento En que Félix Verdejo se puso rojo La foto que se fue viral esta mañana Que fue una captura de telenoticias Del video de cuando él llega a las 8 de la mañana Al Tribunal Federal Pues de Félix Verdejo se baja De la guagua que transportan los reos Aparentemente alguien le hace un comentario Y él sonríe mirando hacia atrás Estaban todas las cámaras de televisión La madre de Keisla Y la familia de Keisla Lo tomó como una burla De que él se estuviera riendo A sabiendas en ese momento Que la petición de Estados Unidos Era dos cadenas perpetuas En sala Cuando Berylis le pide al juez La hermana de Keisla Que le permitiera enseñarle a Félix Verdejo Un tatuaje que ella se hizo En como decimos el mollero En la parte de adentro del mollero Del brazo A Félix Verdejo Que son los ojos de su hermana Que en paz descanse Ella le dijo que lo mirara Y Félix Verdejo baja la vista Para no mirarla en ningún momento Y el abogado Jason González Le hace un comentario Y Félix Verdejo se ríe Y ahí casi se forma Hablándole en Arroyabichuela Porque ella empezó a decirle cosas Se acercó el papá Se metieron todos los alguaciles O sea, yo entiendo que lo narré, muchachos Mira, Silvia Yo tengo en línea telefónica A la hermana de Keisla Tengo a Berylis Rodríguez La voy a conectar Porque dentro de tu narración De lo que pasó minuto a minuto Hoy en el Cuando estaban dictando sentencia Félix Verdejo Obviamente la tenemos ahí Si tienes alguna pregunta para ella Yo creo que es buen momento también Para unirla A esta conversación Si te parece, Silvia Sí, ella está ahí Sí, la tengo en línea telefónica Berylis Buenas tardes ¿Me puedo escuchar? Sí, te puedo escuchar Berylis, buenas tardes ¿Cómo tú estás? Hola, bien Aquí con la adrenalina en high todavía Estoy que trepo en un edificio Ok, Berylis La primera pregunta que te tengo Obviamente Silvia estaba narrando Todo lo que estuvo ocurriendo en sala Y estuvo presencial allí Obviamente también tuviste estudio Y específicamente narrando Cada una de las cosas Que estuvo ocurriendo Específicamente lo tuyo Yo quiero que tú me narres Cuando viste la risa de Félix Verdejo De manera que esta vez Preguntarte qué sentiste Pues obviamente yo puedo imaginar Lo que sentiste Pero descríbelo por favor Para la gente que nos está viendo Y nos está escuchando Aquí en La Mega Y en el Nuevo Sol 95 Hablando en Kissimmee O sea Y darle un cantazo O sea, te dieron ganas de darle A Félix Verdejo Cuando lo viste reír De darle De darle Porque cuando me paro frente de él A enseñarles mi tatuaje Que él iba a A identificar rápido La cortadura de ella Del tatuaje El rápido Cuando el abogado Baja, baja, baja la cabeza Y él bajó la cabeza Y comenzó a reír Como que El abogado Más bien Le está diciendo Como que Ya no tiene que decirle A mi cliente Qué es lo que tiene que hacer Él no la tiene por qué mirar Ok Está bien Es bien terrible Esta foto De esta risa Es terrible Silvia Como Obviamente tú estás narrando Tú no estás dando tu opinión Pero Nosotros vivimos también De nuestra opinión Tú estuviste ahí Yo no estuve ahí Y mi opinión realmente Ahora mismo no vale de nada Porque yo no estuve ahí Y no sé el contexto de la risa Como quiera Reírse Siendo el autor Demostrado ya En un juicio De un asesino Tan cruel Y macabro como este Reírse en sala Independientemente Si es por el asesinato Sí o no Yo creo que es una falta De respeto A los familiares De la víctima Yo no sé cómo tú lo ves Silvia Bueno mira Yo te voy a ver Elisa está ahí Que puede secundarme Por decirlo de alguna forma A mí no me sorprende Porque yo Esa fue la actitud De Félix Verdejo Durante todo el juicio Que yo les narré a ustedes Desde el 20 de junio Que comenzó ese juicio Hasta el 29 de julio Cuando le encontraron culpables Félix Verdejo Todo el tiempo Actuó en sala Y tienes a ver Elisa ahí Para preguntarle Como si él estuviera En una conferencia De prensa Como si fuera Que era una actividad Él sonreía Él hablaba con sus abogados Mientras La familia de Keita Estaba en un banco Justo al lado De la familia de él Retorcido O sea Félix Verdejo Acuera de ser sentenciado A dos cadenas perpetuas Dos No son una Son dos Que no se llaman Cadena perpetua Pero es lo mismo O sea Dos vidas en prisión Y Félix Verdejo Estaba esposado Cuando se va Félix Verdejo Se sonrió Con su familia Y le tiró Una guiña ¿De qué estamos hablando? Bueno Pregúntale a Bereli Si fue Así no fue Bereli Ahí está Aquí Literalmente Fue como Silvina Te acababa De indicar Sí Desde el día Uno Desde los primeros Juicios Él en todo momento Siempre que se iba Era riéndose No me sorprendí Él Cuando Yo conociéndolo Él cuando está nervioso Él lo paga todo Con risa A mí no me Constaba Ni un segundo Que él se iba a reír Se me iba Quizá a reír En la cara Pero yo le dije Todo lo que Le tenía que decir Le hablé malo Que yo no podía Hablar malo En mi carta No decía nada malo Pero yo me salí De contexto De lo que decía En mi carta Porque Ya Los defensores De él También ya me tenían En el lado De Es que habían Unas personas No sé si Bereli Saben si Son familia No lo son De estos Youtubers Que llevan Meses Y tú y yo Hablamos en el podcast Bereli Si yo Hemos mantenido Comunicación Pues que hacen Amenazas Que no viven Aquí en Puerto Rico Convocaron Una Una marcha De Free De Dejo Y habían Cinco Personas Obviamente Se fue en un altercado Cuando Doña Reila Llega Con toda Razón Porque Están diciendo Que él es Inocente Y que hicieran Un abuso Suicio Y eso Estaba creando Mucha Tensión Afuera Hay alguien Que está Que tiene Que está En un carro Tiene un aire Acondicionado De frente Que no logro Escuchar Yo ya Sorry Yo Ok Gracias Silvia Corazón Adelante Que la cobertura Es en la calle Caliente Muy bien Muy bien Pero sigue Ok Estabas hablando De Literalmente Tengo las imágenes En pantalla Lo que nos están viendo En formato podcast A través de la aplicación La música Molusco TV Las imágenes En pantalla Están donde Vemos a Personas Que sí Que tiene Una campaña De Free Félix Verdejo Como estabas diciendo Ya eso causa Una tensión En los familiares De Keisla Hoy Que iban a dictar Sentencia A A A Félix Verdejo Ok Te pregunto Te pregunto Este Berylis Cuando viste Estas personas Pidiendo Free Verdejo Cuando los viste De frente Que Que sentiste Que pasó Que te pasó Por tu mente Y que Y que opinas En cuanto a Que hay gente Que piensa Que Félix Verdejo Todavía Con todo Y que se probó Un juicio Es inocente Pues fue el sentimiento Exacto Primero que nada Me dolió ver Una mujer Porque era una mujer La que tenía el carterón Y me lo Me lo Restregaba ahí Y yo la miraba Como que es en serio Wow Loca Es en serio Pero Allí lo que habían Eran como cuatro O cinco personas Y nosotros somos más Que hagan lo que quieran De igual manera Es respetado La decisión De cada uno Del que quiera pensar Que él es inocente Yo la respeto Pero no me digas nada ¿Basado en qué Ellos reclaman La inocencia De Félix Verdejo? Sí ¿Basado en qué? No me lo levanta a mí Bueno Silvia Dime tú Silvia Hernández Bueno Una teoría Que dice Un señor Que este Que era de la calle Pero que está escondido Como un basement O algo En algún estado De Estados Unidos De que es una conspiración Que fueron otras personas Que hay una conspiración Del gobierno También mencionaron A los jueces En uno de los videos Me mencionaron a mí Te mencionaron a Tim Que hicieron no A todos Tuvimos una conspiración Sí, mijo A todos nosotros Ay, qué barbaridad Eso es en YouTube ¿Verdad? Una página en YouTube Que ha subido unos videos Sobre este caso Pero no le des pauta No, no, no No recuerdo el nombre Pero es en YouTube ¿Verdad? Sí, pero yo No te preocupes Robert Que yo me sé muy bien El nombre Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Y difamar En las redes sociales ¿Verdad que sí? Pues el máximo En una plataforma Como YouTube Pues es un delito federal O sea, no te preocupes Que digan lo que quieran La realidad Antes de irme Para que puedas hablar Con Berylis Es que mucha gente Y quiero adelantarles El escenario Mucha gente El juez Delgado Fue claro En decirle a la defensa Félix Verdejo Sánchez Que objetaron No solamente Para que Berylis No pudiera hablar Sino para que su papá Tampoco pudiera hablar Ni se dirigieran a ellos Y el juez Delgado En varias ocasiones Bastante fuerte Le dijo que se sentara Félix Verdejo Sánchez Fue sentenciado hoy Fue 14 días Para apelar Pero hay un pequeño detalle Para estas personas Que estaban protestando hoy Que yo les quiero dejar saber Y es el siguiente Félix Verdejo Sánchez Acaba de ser condenado A dos vidas En prisión Lo que significa Que en el peor De los escenarios O el mejor De los escenarios Que le tumbaran En apelación En Boston Uno De los cargos Por los que salió Culpable Entiendo Hacer Secuestro Que resultó Muerte O muerte De su hijo En el útero De Keisha Madeline ¿Qué le quedaría entonces? Ustedes saben Bueno Le quedaría Otra vida en prisión Otra vida en prisión Que como quiera No va a salir Lo que tú quieres decir No sale nunca No sale nunca No va a salir Muy bien No va a salir Esa es la realidad Silvia Gracias por toda la información Gracias por siempre Gracias a ustedes Y aprovecho para felicitar A Berenice Su familia Por la valentía Porque hay que ser bien valiente Después de lo que sufrió Que Isla Y que descanse en paz Gracias Silvia Berenice Berenice ¿Estás en línea? Sí Ok Estoy contigo Berenice Estamos acá Yo sigo leyendo Comentarios Negativos Hacia tu persona Y siempre te lo digo Con mucho respeto La última vez que te entreviste Obviamente tú Eres bastante frontal Y bastante vocal En cuanto a la defensa De tu hermana Todo el tiempo Siempre la gente Te mete el sello De busca pautas Y yo siempre Trato de ver Por qué razón Te dicen Busca pautas No logro entender Porque al final del día Tu hermana La asesinaron De una manera Tan Tan cruel Tan dura Tan terrible Y yo solamente veo Y yo solamente veo A una mujer Hermano Sacando la cara Por su hermana En estos momentos Y yo creo que Veo una mujer también Como que Tú eres así O sea Esta es la manera De tú votar este golpe ¿Qué tú tienes que decir Respecto en cuanto a esto Hoy y todavía hoy Personas en las redes sociales Diciendo que tú eres Esta busca pauta Porque sales en los medios Y que estás cogiendo Pongo en el caso Yo no estoy haciendo nada Que ella no hubiera hecho Por mí Y definitivamente Que gritar Gritarle a las autoridades A que me ayudaran A buscarla Gritarla aquí Gritarla allá Ayudó mucho A lo que se hizo hoy A lo que se hizo Cuando se le declaró Culpable Y todas esas cosas Y voy a seguir gritando Te dije en la entrevista Cuando fuimos al podcast Que me he quedado Un hermano Dios me lo cuide Me le pasa algo Voy a volver a gritar Que hablen todo lo que quieran hablar Dijiste también Que yo no pedí Yo no pedí Que lo dije ahí en la sala Yo no pedí esto Ni mi familia Ni la del acusado tampoco Yo no me ¿De qué me ¿De qué me benefició esto a mí? De que otras nenas Si me escucharan Y esto le sirviera a ellas De que salieran De esa relación En la que estaban Como digo siempre Pero no Esto a mí no me No me hace nada Que gritar Para hacer la justicia A mi hermana Claro que sí Y lo voy a seguir haciendo Cuando Y si me metes Si vuelve a pasar algo De que Todo lo que tenga que ver Con Keisha Todo lo que tenga que ver Con mi familia Porque soy una persona Que no me quedo callada De esta manera Fui escuchada Gracias Gracias a A lo que A decir que pues Que soy una busca bauta No me importa Cuando le hablaste Hoy a Félix Verdejo En sala Obviamente Esto no te devuelve A tu hermana Lo sabemos ¿Qué tanta satisfacción Sentiste de poder ser tuya Y poder expresarte A él Mirándolo a él En sala Primero que nada Él en ningún momento Me miraba Él miraba siempre El monitor Que en una Cuando Que voy a subir ahorita La foto Cuando yo dije Ah tú eres El niño Que mira el monitor Pues te voy a poner Unas fotos Para que vea Porque yo sabía Que él en ningún momento Me iba a mirar Yo puse en el monitor Y le dije Alguien te tiene que decir algo Y puse unas fotos En secuencia De Keisha Dándole espalda Keisha Luego mirando la cámara Y Keisha Sacando el dedo malo Y yo mira Te tienen que decir algo Y él vio Todas las fotos Wow Que las voy a subir ahorita Pero De verdad que Me tenía que Él tenía que escucharme Yo me paré allí Con mi nene Mi nene le escribió Una carta La leí Que el nene no No pudo leerla Dijo que no Y le hablé hasta malo Me salí de mí De lo que había escrito Pero le dije todo Le mencioné allí A todo el mundo Y el juez no te dijo Cuando hablaste malo Nadie te dijo nada Ni el juez Nada Nadie me dijo nada Creo que Bueno nadie Me dijo nada Yo le dije a él Olvídate Todo Todas las palabras malas Y por haber Y nadie me dijo nada Obviamente lo dijiste En español Sí en español Sí Obviamente Estaba en tribunal federal Estos casos se ven en inglés Pero obviamente En inglés completamente En inglés completamente Por eso lo pregunto En el caso de ¿Cómo está tu papá? Está aquí a los míos Está tranquilo Bendito Ya todo el mundo Mi mamá Todo el mundo Soltó el golpe hoy Porque para los juicios Estábamos resolviendo el caso Estábamos viendo Que fue en realidad Lo que pasó Claro Que fue Cuarto el trayecto Pero ahora Pero ahora fue Como que La deliberación De nosotros Los familiares De hablar De hablarle a él Ellos Los veo Más tranquilos Papi Bendito Mami Tu papá Tu mudo también La oportunidad De hablar junto Con tu mamá ¿Verdad? Correcto Sí Mami habló Y mi hermano Casi nunca habla No quiso decir nada Y pues papi También habló Pero todo Papi El discurso de papi Fue bien fuerte Porque papi Se habló Le decía Estoy hablando De padre a padre Y fuerte Qué fuerte En la entrevista Que le hice a Silvio Hernández Para Molusco TV Ella indica Que Félix Verdejo Ahora en su sentencia Él va a tener que trabajar Por el resto de sus días Y parte de esa De dinero O el dinero En su totalidad Tiene que pasar A personas ¿No? Y tiene que pasar A ustedes Este dinero Ustedes Se estaban oponiendo A recibir el dinero De parte de Félix Verdejo Que básicamente Es el dinero Que él va a ganar Dentro de la cárcel Pues se lo tiene que enviar En su totalidad A ustedes Ustedes Se oponían a eso Y ya lo van a aceptar ¿Correcto? No Lo que pasó Más bien Fue que Como que Ellos te preguntan Si tuviste algún Algún gasto O algo En el proceso De los juicios Y yo le dije Bueno Este Yo El tarro de Keishla Yo lo saldé Y si me devuelven El dinero bien Y si no Pues también Y eso fue lo que pasó Pero nosotros Nos dieron un papel Como que Escribiéramos Como que si tuvimos Alguna pérdida Yo pensé Escribí lo del carro Y más nada Porque la realidad Es que los gastos Fúnebres Y todo eso Se encargó El mundo entero Y yo pues Solamente el carro De ella Yo lo saldé Muy bien Bendiciones para ti Para tu familia Para tu papá Para tu mamá Gracias por siempre Aceptar la llamada Y Esperemos que ahora Keishla Pueda descansar en paz En su totalidad Y que ustedes también Puedan estar más en paz Dentro de este dolor Y sufrimiento Que han estado Pasando durante Todos estos años Gracias Gracias Un abrazo por allá Abrazo Gracias Sí, ese Igual Bereli Rodríguez Hermana de Keishla Con nosotros aquí Molusquillo Rey De la punta En entrevista exclusiva Este a esta hora De la tarde Que duro es esto El IOG Bien, bien, bien Duro Bien, bien duro Y es una Algo que seguirá Hasta la muerte De cada cual Ese dolor Ese vacío Definitivamente Lamentablemente Esa pérdida Uno se recupera Mucha Nunca Nada Molusquillo Rey De la punta La mega En tu radio 116.9 Variámetro 95.1 El suelo Este del país Lo que escuchas Por las tardes Aquí en Puerto Rico